8 de la mañana, 9 minutos, en el Tropichow de Tropicana, y lo prometido es deuda, aquí está. Rafa, George, por favor cierren la boca, desde que anunciamos a las 6 de la mañana que venía Jessica Cediel, ustedes empezaron con pañuelos, se fueron al baño como 3 veces a ponerse lindos, tranquilos, que es una mujer muy bella, pero además muy talentosa, muy carismática. Es que tiene el combo, tiene el combo agrandado. La mujer perfecta. Sí, diría Poncho Rentería, bonita, joven, millonaria. Jessica Cediel, bienvenida a Tropicana. Hola, 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 muy buenos días Colombia, qué emoción muchachos, muy buenos días, gracias por la invitación, qué rico amanecer con ustedes. Jessica paró tráfico desde que llegó a la recepción hasta acá, al octavo piso. Claro, porque decían, uy, es esa, ¿en serio? No, al contrario, como dice el Nieroski. Es un embrión, madre, eso es un embrión, hecha persona. Solomillo, loca. Jessica Cediel fue virreina capitalina, ¿usted sabía de eso, Nata? No, no tenía ni idea. Participó en Señorita Bogotá por allá en el año 2002. No me dieron los centímetros para la corona, literal, se lo juro, así me decían. Muy chiquita, muy linda, pero muy chiquita. Pero es que lo mejor que no es chiquito. Todo pasa por algo, todo pasa por algo. ¿Quién fue la reina en ese año? María Molina. Ah, no, sí pasó sin tener. ¿Y qué es la vida de ella? María Molina, súper bien, está trabajando con Julio Sánchez. María Molina hizo radio con nosotros. María Molina, claro, es la sobrina de Andrés Nieto Molina y Alejandro Nieto. Y de Jaime Molina. Ah, sí, ella es corresponsal de la W. Es verdad. Bueno, pues, Jessica, ahí sí, como diría la historia, ahí empezó todo. Pues sí, mira que previo a eso, yo hacía como cositas de modelaje, comerciales, fotos para publicidad y estaba estudiando comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Porque, ojo, mucha gente cree que yo no soy periodista, pero aunque les duela, soy periodista de producción. Además hizo radio también en una época. Entonces, como que mezclé los dos y sí, literalmente me conoció el productor de City TV en ese entonces que fue Nelson Martínez, a quien lo amo y a quien le debo estar precisamente aquí hoy en día. Me conocieron y empecé a mezclar como la universidad con la televisión, hice mis prácticas profesionales en City TV, en Bravísimo con Bogotaneando y pues ya de ahí en adelante ha sido un camino muy bonito, muy bendecido. Después pasé a RCN, estuve ahí también unos siete años, después me fui para Estados Unidos, estuve con Univisión, ahora me regresé, estoy en Colombia y ahora también me están llamando de afuera. Entonces, bueno, ahí vamos. Ella no se queda quieta. ¡Oh! Sí, se mueve, pero hasta ha sido un buen año, Jessica, estamos finalizando el 2017 y a usted la vida le ha sonreído. No, sí, divino, gracias a Dios, obviamente me ha tocado muy duro, pero ha valido la pena, he estado viajando mucho, he hecho mucho cine, sigo con la presentación, ahora tengo un nuevo bebé. Ya vamos a hablar del bebé y de Yayita que enloqueció a todos con esa voz. A mí hay algo que me gusta de lo que cuenta Jessica y es que la gente a veces ve a las personas como Jessica, que han triunfado, que han llegado, que han logrado algo importante en su vida y creen que llegaron ahí por obra y gracia. ¿Por qué? De nada, no, ella tuvo que hacer prácticas en un canal de televisión, tuvo que ir por los tintos, tuvo que grabar en horas atípicas, madrugar, trasnochar y hacer todo el curso y estudiaste comunicación social también para hacer lo que hoy en día haces. Claro, una profesional y mucha gente cree que, ah, no, porque es medio agraciada físicamente, la ponen ahí. No, olvídate, o sea, es una carrera total. Porque bonita, sí, más seguro. Es una carrera complementaria, por ejemplo, en Univision, yo tenía la conducción, pero tenía que hacer mis notas y yo misma hacía la producción, hacía las entrevistas, logueaba, editaba, escribía, grababa la voz en off, organizaba la entrevista con el editor, o sea, todo. Me ponías a leer el prompter, te lo leo, me pones a improvisar, te improviso, me pones a hacer lo que sea, te lo hago. No. Es un complemento. Cierre la boca, don Gediondo. ¿Qué la ponemos a hacer, don Gediondo? A improvisar. Es la que necesitamos aquí en el... Oiga, don Gediondo, yo le tengo tanto cariño, don Gediondo, tantos años, nos conocemos hace mucho. No, pues imagínense, ¿desde cuándo estábamos chiquitos en Chía? Desde El Hueco. Ay, sí, ¿ustedes salieron ahí? Es que nosotros trabajábamos con DFL, Televisión Armavendita, con Diego Fernando Nandoño, Televisión Armavendita. Yo me lo cambio. No me lo cambio, no me lo pele, y la niña, pero es una niña chiquitica. Pero yo era modelito, así de esas extras que, ah, se ríen. Claro, mijo, yo desde chiquito. Dios, Gediondo ya tenía sus alitos. Con Melisa, ¿te acuerdas? Con Melisa, y con la otra hermanita que llamaba Virginia, hoy en día se llamaba Ginia solamente. Ay, de los dos hijos, claro. Ay, Gediondo. No, la verdad, épocas muy lindas y siempre toda una profesional, una vedette, una reina. Y ahorita viene una sorpresa a partir del 9 de enero a las 8 de la noche por el Canal Caracol. No le podemos decir de qué se trata, es un programa que se llama La Vuelta al Mundo en 80. Pero no más, no puede decir más nada. Les vamos a contar más allá. No, pero lo que sí es una realidad es una película. No les hablo de Yayita, donde también Jessica estuvo en Condorito. Pero más adelante les vamos a hablar de un proyecto también de cine que ya está listico. Pero eso será en unos minuticos porque ella viene con un bebé. Eso le iba a decir, cuénteme antes de ir con Canción, porque ya vamos a hablar de este gran proyecto, una película en la que está Robinson Díaz, Jessica Cediel, un elenco muy importante, un actor invitado peruano también, Adolfo Aguilar, que ya van a estar con nosotros. Pero yo vi que Jessica llegó y le pasó a Tata algo y le pasó a su cita y a todas las mujeres de Tropicana. Un bebé. Un bebé. ¿Qué es eso? Oye, mira, sí, muchas gracias antes por la oportunidad de poder compartirlo y hablar de él. Este es un brillo voluminizador de labios, o en inglés se llama un lip booster. Es un producto que, no, wow, lo digo otra vez para que vos decís, wow. Sí, sí, sí. Es un brillo que le da volumen a los labios y es un proyecto que estoy trabajando desde hace un año y cuatro meses, de verdad, con todo mi cariño, toda mi energía, todos mis ahorros, todo absolutamente está metido en este proyecto. El laboratorio se encuentra en la ciudad de Miami, tenemos los insumos totalmente aprobados por la FDA, pues que es la Federación de Drogas y Drugs and Administration. Bueno, en fin, como el INVIMA aquí en Colombia, obviamente también tenemos INVIMA y es un producto para realzar la belleza femenina. Así como las mujeres nos ponemos pestaña postiza para que se nos ponga el ojo más grande o la línea negra para que se nos vea el ojo más grande. Yo quiero que se me vea el ojo más grande. No, 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 pero no creo que le sirva. No, se tiene la lengua grande y los labios grandes, don Gediendo, pero si hay algo que uno admira de Jessica es la boca. Sí, hermosa. En las fotos uno dice, wow, pero qué boca tan sexy. Como la tuya. Igual es que nos somos trompudita, me dice mi esposo. Exactamente. Y nosotros, bueno, en mi caso es herencia de mi papá en el tuyo. Sí, también, la familia de mi mamá de la costa pacífica colombiana. Ah, bueno, con razón. Hablen las dos. Y como la gente siempre me pedía como los consejos y algo que tú dices que resaltaba mucho en mi cara es la boca. Entonces dije, qué bonito poder compartir esto con las niñas a las que quieren de pronto tener un poquito más de volumen, que no se quieren operar porque es totalmente respetable la que se opera y la que no, o que les da miedo o no tienen el presupuesto, pues está este brillo espectacular que les hace el mismo efecto, las va a dejar súper bonitas y con el tiempo les va a rellenar las linicitas finas que aparecen en la boca. Ah, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Mira, vienen dos productos en la cajita. El primero es el voluminizador, que es el clarito. Ahora te pongo, bueno, le va a quedar dejado casi... Ahorita hacemos una prueba y la subimos a nuestras redes sociales para que la gente lo vea. ¿Y te la puedo hacer a ti? De una. Ah, es para hombres también. Ah, bueno, es un ISEX, el que la quiere utilizar, la utiliza, pero pues inicialmente para las niñas y realmente funciona, es un producto muy lindo que está hecho con todo mi amor y pues nada, les dejo a mi bebé, por ahora solo lo consiguen en www.jcdiel.com porque no hay plataformas físicas, pero estamos trabajando para eso. No, pero es que ya todo está por internet. www.jcdiel.com Perfecto, y si me quedo como Marcelo Cezana ahí con los labios ya... ¡Qué horror! Pica un poquito, ¿no? Ojo, por los activos. Si no te pica, es porque no te está haciendo efecto. Ya lo pueden ver a través de tropicanafm.com, 818, Jessica Cediel, invitada hoy en el Tropic Show de Tropicana. ¡En Tropicana! ¡Una canción con sabor a diciembre! ¡Ya viene! ¡Está cerquita! ¡Cuánto falta Tata! Faltan 19 días, 15 horas, 40 minutos y 50 segundos para decir... ¡Feliz año con Tropicana! 8 de la mañana, 35 minutos en Colombia. ¡Escuchas el Tropic Show de Tropicana! Estoy tan emocionada como cuando América le ganó al Junior. Ay, sí, yo estoy... ¡En serio! Tan emocionada como cuando Santa Fe ganó la Copa Sudamericana. Tan emocionada como cuando el Cucu... Ah, no, 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 no. No, 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 no. Hace un momento estábamos hablando con Jessica Cediel, nos contaba un poco de su historia, de su carrera, de su vida de su nuevo proyecto como emprendedora, como empresaria hicimos la prueba y a Don Gediondo se le creció el labio superior Ya quería ponérselo en otras partes Rafa, le dije que no, que solo los labios Se me agrandó el labio de arriba y ya me está reaccionando el de abajo El de abajo Lo pueden ver en Tropicana FM donde estamos a través de nuestra cámara web y a través también de nuestras redes sociales que vean todo lo que Jessica hizo en Don Gediondo fue casi un cambio extremo del labios Lo estamos viendo con otros ojos Nunca nunca nos habíamos fijado en algo más que la ruana pero gracias Y en las mochilas Y en las arepas que traía Don Gediondo eran lo único que nos fijábamos realmente Allá tiene otro atractivo Sexy Y estábamos esperando a Robinson Díaz y Adolfo Aguilar que les damos la bienvenida a Tropicana Porque ellos ellos tres hacen parte de una nueva película que va a salir el 25 de diciembre y se llama Nadie sabe para quién se baña Sí, señor Robinson, bienvenido Muchas gracias Rafa Muy contento de estar aquí con el equipo de trabajo de Tropicana Oiga, bueno estuvimos en la premiere no podemos contarle a la gente todo con detalle porque se la tienen que ver pero fue un gran proyecto Se la tiene que ver Tata Yo me la veo No, ya no la vimos y muy buena y la recomendamos No, es que Tata cambió la historia del cine desde el día en que se vio El Aro No Es de esas películas que uno se sigue viendo No me la he podido ver ¿El Aro no se la ha visto? Ay, por favor Por falta de confianza que la llame Te acompaño Te acompaño Ay, Jessica Es verdad No me la he visto Porque no ha querido No le ha querido Jessica pero a ver por varios Ella es muy digna y propia No le de papaya a don Gedión No, no le he entendido Por mi Dios No, apenas la vieron asesinar ahorita Y había Hubo otra muy bonita La Raja en el Espejo Esa Pero esa me dio miedo Esa me dio miedo Fue miedosa, ¿no? Una película sin pelo Sí Literal Permítame, saludo a Adolfo Aguilar que es el invitado internacional Uy, qué signo ¿Qué pasa, el internacional? Desde Perú Acabo de llegar de Lima Hola, Rafa Hola, Tata Hola a todos Me dijo al oído Muchísimas gracias Me dijo Señor Gedión No aclare que llegamos los dos Pero no somos pareja con Robinson Esto lo que Yo soy casa Yo dormí en el avión Pero con esos labios Debo comprar Ustedes también se violaron, ¿no? ¡Claro! Él sí se lo ve A mí no me da miedo Estoy súper feliz De haber llegado a Bogotá Es una ciudad que me encanta Es una ciudad que me encanta Y vendría miles de veces Y viviría acá Porque de verdad es lindísima Y la gente es hermosa Hablemos un poco de la película De la experiencia Y de lo que trata esta película Que toca un poco nuestra realidad nacional Bueno, es una película muy bien pensada Muy bien escrita Y pues yo creo que los tres tuvimos el mismo sentimiento Y la fortuna de trabajar con un equipo de trabajo Valga la redundancia Impecable Y precisamente refleja eso Lo que es la idiosincrasia colombiana Esa lucha por el rebusque Por la supervivencia Esos chanchullos Esos trueques Esos serruchos Que se ven a pequeña escala Mediana y gran escala Y pues nosotros lo estamos vivenciando En un ambiente bien interesante Yo personalmente Que soy una contadora Antonia Ramírez En compañía de este personaje Que es Arturo Patakiba Que definitivamente les va a dar mucho De que hablar, ¿o no, Robinson? Sí, efectivamente Es una película Primero que todo es para divertirnos Ah, sí Como un espejo donde nos vamos a ver reflejados Todos Se muestra toda la fauna de Bogotá y de Colombia Y parte de Perú Y parte de Perú De Machu Picchu O sea, en Trompetero es un director Que yo he aprendido a querer mucho Porque es muy moderno Él aprovecha lo que está sucediendo en la calle Para filmar, ¿me entiendes? Pasa una persona Y la persona se quiere integrar a la escena Y no interrumpe Sino que le... Déjela Déjela ahí, hermano Es que no corten Que si a través de una persona No, continúan Y yo creo que es también por el asunto De que pasa y no cobra Es un extra gratis Pero hablando de cobrar la película Refleja mucho eso El C.B.Y. del colombiano En todo quiere ir La tajada, la porción Curiosamente Yo pensaba Que sucedía efectivamente eso en la película Pero te voy a ser bien sincero Yo he visto un extracto No lo he visto completa Y la idiosincrasia colombiana Es muy similar a la peruana La película Para que sepan Se va a estrenar en Perú En febrero del próximo año Estoy bien contento por eso Y bueno, espero tenerlos a todos Vamos para Perú Los tropicanos Y idiosincrasia Yo estoy de acuerdo Con que vos decís Que la idiosincrasia peruana Es parecida a la colombiana Por eso arreglamos el partido Y nos fuimos para el Mundial Pero cómo nos queremos Hermano Queremos bastante Oiga, qué chévere Perú en el Mundial 36 años después Por favor Un aplauso para Perú Ya gareca Ya gareca Yo quiero decir Abriendo un paréntesis Que yo estuve en ese partido Vea, éramos 100 colombianos Contra 31 mil almas peruanas Pero qué emoción De verdad Que unificó el país Todo el mundo estaba como Abocado a la selección Y obviamente a la clasificación Y sí, muy mérito Sí Muy chévere ¿Y qué pasó con Pablo Guerrero? ¿Qué pasó? Pablo, bueno Lo han engatusado Pobre chico Pobre chico No, ha cometido Evidentemente un error Este, parece que será Sancionado por un tiempo Pero Va a jugar Va a jugar Porque es un jugador Sí, es un jugador La figura de Perú Goleador Lo queremos Pablo, estamos contigo La FIFA hablando de ética ¿Ah? No puede Con sus exdirigentes en la cárcel Pero eso nadie sabe Para quién trabaja No puede Sí, nadie sabe Para quién trabaja ¿Qué más nos vamos a encontrar? Vimos a Jessica En una faceta diferente ¿No? Ay, diga todo lo que usted vio En Jessica He visto Y una actriz muy profesional Muy entregada De verdad que cuando fuimos a la película Uno tenía una expectativa Pues porque Jessica evidentemente No había hecho una película De este nivel De este tamaño Cuéntele a los oyentes ¿En qué momento votó las crispetas usted? ¿Desde sus miedos? No, no, no ¿Cuando la tumban? ¿Cuando la tumban? Cuando la tumban Ajá Ahí es cuando yo voto las crispetas La manda contra la ventana Sí, Rafa Créeme que te vimos comprometida Mira, Rafa Yo te lo agradezco De todo el equipo Porque es verdad Y yo lo reconozco O sea, a mí la gente No me identifica En el campo actoral Y obviamente es súper respetable Es algo que apenas estoy iniciando Pero sí o decir públicamente Que he tenido la fortuna De trabajar con gente increíble Para esta oportunidad de Colombia Él ya lo sabe Y se lo he dicho Lo debo tener aburrido Con el maestro Robinson Díaz Que por Dios Es una de las insigmas Maestro Iluminio Maestro Maestro ¿Quién? Maestro el burro Maestro el burro No, y yo se lo dije O sea, yo literalmente Estoy cagada del susto De trabajar contigo Pero obviamente La oportunidad para mí Es súper bonita Y voy a dar el ciento Un ciento de mí Pues para que el proyecto Quede espectacular Él es una persona Demasiado talentosa Demasiado generosa ¿De dónde? Y afortunadamente Trajeron café Trajeron palitos No, generosos No están generosos Tan generosos No es Afortunadamente Actoralmente Reflejado en la pantalla Pues así se ve el resultado De igual manera Adolfo en Perú Es una gran figura Es muy conocido En su país También Él sí tiene pues Una carrera muy larga A nivel actoral Y de conducción ¿Qué tan larga? Súper No a la larga Se acostumbra No es necesario Entonces me siento Muy feliz Oiga Pero No se puede Dejen hablar a Jessica Pero para finalizar Pues de nuevo Agradecerle Al director Javier Estampetero Por la oportunidad Y realmente Que vayan y vean La película Disfruten la historia Disfruten del elenco Y va a ser un plansazo Para ese Desenguallave El 25 Va a ser un plansazo Porque Además Es una comedia De situaciones Hermano Es una Te vas a ver Una trama bien divertida Vas a ver Cómo es el colombiano Reflejado Cómo somos todos Aquí en este país Nos vamos a burlar De nosotros mismos Y en este Y además corre ¿No? Comienza como inocente Y van Generándose más problemas Y se convierten En cada vez Menos inocentes Entonces como Es delicioso Escuchar a la gente Los puntos que tiene De giro La película La gente en la sala Así Sí Pasa uno por emociones Distintas Porque da pesar Después uno se burla Después se ríe Es chévere Nadie sabe Para quién trabaja En diferentes momentos De la película Se ve reflejado Claro Yo le quería preguntar A Robinson Jessica hablaba Obviamente Pues de un poquito La presión que tenía De trabajar al lado Del maestro Robinson Díaz Que va tampoco Y Robinson Maestro Maestro ¿Quién? El burro Maestro el burro No pero Robinson Y a usted cuando le dijeron Bueno es Jessica Cedielle Y demás Que Yo le voy a ser sincero Me encanta Yo recibí una llamada Y No Y ¡Ay Harold Trompeta! ¿Cómo es él? Y yo ¿Qué hubo Harold? ¿Cómo está hermano? No es que Aquí es una película Y es con Jessica Cedielle Y yo le dije ¿Y esa vieja Si actúa? Sí No, pero lo hizo muy bien Lo primero que dije yo Para que le digo mentiras Y la verdad, muy sorprendido Es una mujer con mucha disponibilidad Es una persona ¿Pero actúa? Sí, hermano No, no, tiene... De verdad, sí No, lo hace muy bien Que lo digan ellos Sí, lo hace bien Muy bien y se ve muy linda Muy linda y el equipo de trabajo O sea, muy, muy chévere, hermano Para que le digo mentiras Debo reconocer que trabajar con el señor Díaz Es excepcional Porque le metió absolutamente Todo lo que pudo a la película Y además, honestamente ¿Quién es el señor Díaz? Un pata ¡Robinson! ¡Ah, el Robinson! ¡El Robinson! ¡El maestro Robinson! Digo, el maestro ¡El maestro! No, y no es por nada Pero es una película Yo creo que tienen al hombre Al actor más taquillero de Colombia ¿Qué? Para mí es el mejor El mejor Mire, lo pone en teatro Y es excepcional No es un monstruo Lo vimos, lo vimos Excepcional Nosotros vimos la película Con Trompetero Que fue Muertos del Susto Con Alerta y yo Pero yo creo que Él está muy cerca De nuestra actuación Sí, nos imaginamos En algún momento En algún momento llegará Y del elenco De los que yo estoy viendo aquí Los mejores son Jessica, Sergio, Robinson, Díaz y Adolfo No es porque estén presentados Conmediato ¡Justo! Hay que ponerle Mucho cuidado a la película Para nuestros oyentes Que se la vayan a ver Porque hay dos momentos Muy importantes En la película No lo diga, no lo diga Tata No lo diga El bus En el bus Cuando está Jessica Cediel Con su pareja En el bus Es muy importante Que escuchen lo que suena por ahí Y en la oficina Robinson Díaz En la oficina Solo Pensativo también Esos dos momentos Son muy importantes Ya vamos a Haciendo Tropicana Es que además Es gracioso Además a Robinson Le encanta la salsa Sí, señor Ya vamos a hablar De la salsa Del teatro Que está haciendo Robinson Díaz De lo que está haciendo También nuestro amigo Adolfo en Perú De Jessica en minutos Porque el tiempo Se nos va pasando rápido 8.48 en Colombia Escuchas Tropicana Y acá está El Joey Arroyo 9 de la mañana Tres minutos En Colombia Escuchas el Tropichow De Tropicana Y de fondo Los cantores de Chipuco Que hacen parte también De la banda sonora De esta película Nadie sabe Para quién trabaja El estreno Será el 25 de diciembre En todas las salas De cine del país No se lo pueden perder Y Tropicana Tendrá este sábado 16 de diciembre Una premiere exclusiva Para los oyentes En Bucaramanga En Cúcuta En Armenia En Pereira En Manizales En Bogotá En toda la ciudad Del país Exclusivamente Para oyentes de Tropicana No se pueden despegar De Tropicana Porque les vamos a regalar Las boletas Para que sean los primeros En ver esa película Y en recomendarla Hay un mensaje Dejando su carrito Y también ¿Qué fue lo que pasó En ese reality? ¿Qué fue lo que pasó en ese reality? Adolfo En Yo Soy No Lo que pasa es que Han habido como Veinte temporadas Del reality Tenemos como Seis años al aire Es el Yo Me Llamo Pero en Perú Exactamente Y bueno No me acuerdo De todos los ganadores Pero me acuerdo De uno especial Que fue la segunda temporada Que fue Joey Arroyo Que rompió con todo Y fue lindazo Nos la pasamos Muy bien Hubo un ganador Un imitador De Camilo Sesto Ganador también Un montón Y sobre la plata De Jaime Bailey Jaimito Papi Yo soy La plata se queda en Colombia Con mi Robin Eso, eso Bueno Nueve, seis Robinson Díaz Sigue Tata Haciendo teatro Aparte de esta película Y se termina En la ciudad de Bogotá La temporada Por este año De La Dama de Negro Qué buena Una obra Que es de terror Pero que uno también Termina riéndose Por varias situaciones Del momento Robinson Y de verdad Felicitaciones Porque cuando uno dice La Dama de Negro Va con una expectativa Diferente Pero cuando sale Robinson al frente Y empieza a ver Uno el desarrollo De la obra Es impresionante Muchas gracias Sí Sí, ya ajustamos Diez meses De temporada Güey madre Que eso Eso ya es Mucho cuento En este país Presentar teatro Tanto tiempo En México Hay temporadas Muy largas Pero aquí Eso es como Histórico Diez meses Llevamos Más de 35 mil Espectadores En la Casa E Ahí en el Barrio La Soledad Y pues sí Nos presentamos Este fin de semana Viernes y sábado Y creo que Retomamos En enero Hacemos tres fines De semana Y ya después Yo me voy Para México A trabajar un rato Y pero sí Los que no la han visto Que la vean Es estupendo Es un espectáculo De mucha calidad Y creo que La promesa Que se le hace El espectador De que los vamos A asustar Se cumple Se cumple Y la gente Lo pasa muy bueno Porque Yo doy testimonio De ello Nosotros Te lo juro Es una hermana Que da testimonio Presionada con las uñas Yo le enterraba Las uñas O sea Yo Porque uno va Obviamente uno sabe Que con él ya Va a estar bueno Pero eso de asustarse Uno como que Asustarse Mira Un momento en que Yo ya me quería salir Y me dijo Porque también fue Con nosotros Claudio Como no Sí En paz Que vive en paz Si aman el terror Realmente Bueno y si no lo aman También Se van a enamorar Pero este no es el terror Del que nos tiene acostumbrado A este país No Ah no Ese es el sabrosito Una historia de fantasmas Una historia sencilla Una historia de apariciones Soy bonita De verdad que soy bonita Es bien bien bueno Bueno Hay un concurso Que los vamos a poner a participar Robinson a Jessica y a Adolfo Hágale papá Don Gedion Sí señor Bueno es Un juego Un juego de roles De relojes De relojes El que gane Se gana el reloj De relojes Ay Dios mío Don Gedion No tiene Ahí una Un pocillito Con unos papeles Una urna Cada uno va a sacar Un papel Y tendrá que hacer El rol que le corresponda ¿Vale? Sí Empezamos con quién Con la señorita Con la señorita Primero las damas Con la señorita Obviamente A ver Jessica Cediel En este momento Regullamiento Cantando Este su dedito chiquito Delgadamente bueno Vamos a escoger este Ahí está Para allá va A ver ¿Qué rol? Ay no ¿Qué? Ay no ¿Qué? Yo le ayudo Dios mío ¿Qué dice? ¿Se los digo? Sí Sí Véame esta perla Político en campaña Nosotros somos el pueblo Adelante Si quiere yo le puedo ayudar Colombiana Queridos compañeros Ya Ya Yo voto por usted Está muy buena Antes que nada Y los tamales Quieren el camino Antes que nada En nombre de esta servidora Jessica Cediel Y el partido independiente De las estrellas Queremos agradecerles Por haber recibido Esta invitación Arriba el partido Arriba Arriba el partido Bella Nosotros trabajamos Por el país Sí Trabajamos por los niños Sí Los tamales Los tamales Trabajamos por los niños Y la educación De Colombia Los hambre Ahora vine por unas tejas Esas les llegaban La semana pasada ¿No les llegaron? Doctora Doctora Un abultico de cemento Para pavimentar la calle Un momento Un momento Eugenia Anotate aquí el nombre ¿Cómo es que se llama? La cédula Adolfo Aguilar Adolfo Aguilar Bueno Ustedes saben que la política En nuestro país Ha sido un poco Lastimada Un poco Tergiversada Pero con nuestro partido No Este es diferente Nosotros si trabajamos Por sus derechos Vamos a cumplir Sus deberes También Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Muchas gracias De arriba el partido Independiente de las Estrellas Que viva el partido Pero hasta cuándo va a quedarse aquí Ya lo miraremos Ya lo miraremos Porque tengo unas vacaciones Cuatro años Cuatro años Tengo unas vacaciones pendientes Entonces tengo que cuadrar la gente Muy amable doctora Muy querida De aquí mucho voto A ver ahora El turno ¿Para quién don Gediondo? Doctora ¿Cómo va lo de las investigaciones? Eh No escucho Disparo interrumpió la campaña No escucho Le toca el turno a Robinson Robinson Díaz Perdón Don Robinson Aquí por detrás señor Para que no digan En Colombia todos son groseros Que le gusta así por detrás Así Pero suave Suave Que le pongan el pocillo de atrás No me pongas el dedo Suavecito Robinson Díaz Saca su papel Y es Peluquero Norberto Cambio de roles Por un minuto ¿Esto qué es? Cambio de roles Por un minuto Y mirá No Se equivocaron Vamos a comerciales Entonces otro En la espalda Como le gusta aquí A don Adolfo Sí, eso es Muy bien Yo lo vi a usted En la película En esa que decía Mi pecho sobre tu espalda Guau Era yo Es protagonista Una de las películas Un mago Un mago ¡Ay le tocó fácil! Y don Gediondo es el espectador A ver Don Gediondo es el espectador A ver Es complicado A ver Envuélvanos Nunca he hecho un mago Nunca he hecho un mago Enrédenos Enrédenos Yo vine fue porque Ustedes me dijeron Que usted era el mago El mago más famoso El mago El mago velado El mago A ver todo No rea No rea No rea Gracias, gracias Gracias público querido Hoy les vamos a convertir A este peruano En algo En algo Lo vamos a convertir En colombiano Perfecto Lo vamos a convertir En otro adepto más De la doctora Herley Bravo Que se quede para siempre Ah no hermano Este rol no me gustó A ver ¿Puedo sacar otro hermano? ¿Qué le gusta sacar? A ver A ver Otro rol Para Robinson Díaz Policía de tránsito Haciendo un comparendo Don Gediondo es el infractor Otra Otra Me encontraron otro imbécil Bueno yo A ver don Gediondo Yo voy manejando A ver A ver A ver A ver A ver Ahí A este ladito A este ladito Señor agente Buenos días Muchas gracias ¿Qué tienen de bueno? A ver los papeles El carro ¿Qué van a hacer imbécil? A ver Pero a mí no me lo entregaron En vuelto Bueno aquí El suave está vencido Pero es que con ese golpe Que usted le dejó caer ¿Para dónde va? Iba Iba No Un chistoso ¿No? Qué mayor agente ¿Cómo podemos? ¿Claras como conocida? No ¿Trabajan en la televisión? Usted no sabe quién soy yo Señor agente Ya me va a salir otra vez Con lo de Merlano ¿No? Iba Iba yo a comprar Unas boletas Para ver la película Que nadie sabe Para quién trabaja ¿Y si está buena o no? Excelente Está buena Se llama Jessica Oiga Venga 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 ¿Y si se empelota A ellos ¿No muestra alguna cosita o no? Digamos que muestra Menos de lo que uno quisiera Y más de lo que la mamá quisiera Muy bien Le quedó perfecto Le quedó perfecto Es una realidad Y para su información Sí muestra Oiga Adolfo Esa escena Con Jessica Fuerte ¿No? Fue muy Muy coreografiada Muy preparada Muy organizada No hubo ningún tipo de contacto Está haciendo el rol del redador Aclaremos Escúchame Gracias Dios Por haberme hecho hacer esa escena Con Jessica Cediel Gracias Dios Esa escena es La primera vez Que hago una escena de esas Es caliente La primera vez en la vida Y obviamente con todo el profesionalismo Repitamos ese dramático momento aquí ¿Querés que hagamos ese cambio de roles? Hagamos esa escena Yo me paro encima con él No, echarte Deje así Pero sí realmente Era la primera vez Que estaba haciendo Como una exigencia de esas Y pues también Súper chévere Porque yo Adolfo Ya la había conocido Precisamente en una película Que fui a hacer a Perú Este año en marzo Entonces teníamos la confianza ¿Tú Marcia decías de señorita Laura? ¿En dónde? En la película ¿Dónde quiere que la haga de señorita Laura? Ajá Los labios Los labios Rol para Adolfo A ver Rol para Adolfo Aguilar Nuestro actor peruano La película Nadie sabe para quién trabaja Uno más hombre A ver A ver qué dice 9.15 en Tropicana Locutor de radio Don Edión Don Gediondo Es el oyente Que pide una canción A ver Usted lo cogieron aquí Está al aire en Tropicana Adolfo Aguilar Buenos días a todos Estamos en el 102.9 FM Tropicana Preparados porque Vamos a poner canciones A todo el público Que nos quiera poner la canción Llámenos al número que aparece No, pues es radio En el bafle En el bafle En el bafle Aló Sigue sonando Ya lo saben Llamen al número No aparece Pero llamen al número Tropicana 102.9 Aló Aló ¿Quién está aquí? Aló, buenos días Ay ¿Es señor o señora? Es una viejita Hola viejita ¿Cómo te llamas? Ay bien Mi nombre es Flementina Flementina Y esto es para ti Robinson Flementina Qué lindo que nos estés escuchando Escucha de toda la vida Don Eucario Bermúdez Ay Lo vi en la televisión peruana En ese programa Trampolín de la fama Pero era muy icónico De Karina y Timoteo También Qué bien se la sabe Muy bien Es que esa perubólica Cuando nos llegaba aquí Está un poquito con Flema Pero no se preocupe Tome agüita Piense Qué canción Le gustaría escuchar En este momento Puedo pedir cualquiera Puedes pedir cualquier canción La que te provoque La que desee Gracias ¿Alguna canción Por ejemplo De la película De nadie sabe Para quién trabaja De repente Tienes el pájaro amarillo Tengo pero De otro color Muy bien Adolfo Pero la canción Si existe Claro Claro Viene volando Un pájaro amarillo Lleva Lleva Es un piquito Ahí está sonando Bueno pues De verdad Muchas gracias Jessica Robinson Adolfo Por habernos acompañado Este momento En Tropicana Suena que viva Tropicana Se quedó en política Gracias doctora Jessica Felicitaciones de verdad Por esa nueva faceta De empresaria Y de actriz Además Muchísimas gracias Y gracias por acompañarnos No a ustedes Por la invitación La pasé La pasamos Y la pasé Fenomenal Me sentí en la casa Y nada Muy contenta Ojalá se repita Pronto Muestranos el producto De los labios Aquí está ¿Te quiere más? Oiga insaciable Don Gedeondo Nunca había visto Algo que le creciera De inmediato Él está Matado Fascinado Se puede usar En cualquier lado Del cuerpo Yo le mando Unas cajitas Ya le expliqué Que era solo Para los labios Don Gedeondo No En serio Mentira Muchas gracias Ella había pedido Unos cuerdos No mira de verdad Muchas gracias Y aprovecho la cuñita Lo pueden conseguir En www.jcdl.com Y gracias Feliz Navidad Los amo Hermosa Gracias Te amamos Qué linda Robinson Muchas gracias Por acompañarnos Muchos éxitos Felicitaciones por la película Y bueno Por todos los proyectos Que vienen el próximo año Muchas gracias Y a todos los oyentes Una feliz Navidad Hermano Y decir Tropicana Es la más bacana Eso Y Adolfo ¿Cómo la película En salas Cuando Rafita La película El 25 de diciembre Comienza A nivel nacional A nivel nacional Y Adolfo igual Un abrazo Y muchas gracias Que se agarre Dago Que se agarre Dago De atrás Muchísimas gracias Le van a hacer El paseo a Dago Paseo siguiente Yo los voy guiando Niños Estoy aquí Con un tridente Brutal Con Paolo Guerrero Con Falcao Y con Jessica Cediel Con Adolfo Aguilar Jessica Cediel Y Robinson Díaz No pero parecieran Paolo Guerrero y Falcao Por el tema De la actuación ¿Cuál es la expectativa Que tenemos Con la película? La mejor La más alta Y esperamos Que todo el mundo Vaya a ver la película Se estrenan hasta el 25 de diciembre Así que todos en hordas Al cine A ver Nadie sabe para quien trabaja Jessica ¿Se enamoró del cine? Yo Ay si Me enamoré del cine Me parece que Es una experiencia Super bonita La vida me ha regalado Oportunidades muy lindas Para esta oportunidad Trabajar aquí En compañía de estos dos De parte obviamente De la mano de Jaro el trompetero Entonces nada Feliz con esta oportunidad Y también haciéndole la invitación Porque la película Realmente es muy buena Listo Robinson Y pues nada ¿Qué expectativas tienes? Hermano De hacerle un regalo Muy divertido A la gente En esta Navidad Necesitamos reír En este país Y creo que una comedia De estas Viene como anillo al dedo Entonces es Un regalo de parte De nosotros A Colombia Al Perú A que la gente Ría Sonría Que necesitamos reír Excelente ¿Cuáles son sus redes sociales? Arroba Adolfo Y la red chica En Instagram Y Twitter El mío es Jessica Cediel En Twitter Y Jessica Cediel Net En Instagram Y el fanpage Jessica Cediel Y Roy Arroba Robinson Díazú En todo En todo En todo Yo escucho Tropicana La más bacana